Una de las disciplinas deportivas que despierta una alta expectativa en la población estudiantil es el voleibol femenino, esperando que obtengan la medalla de oro. Pues bien, la verdad que fue el primer partido, las cipotas estaban un poco nerviosas, pero a medida que se fue desarrollando el juego, agarramos la confianza necesaria para ir buscando el gane. ¿Cuál es la estrategia que usted utilizó en este juego? Pues la verdad que como no lo conocíamos, una de ellas fue el saque, el saque para nosotros es muy importante. La segunda estrategia es el ataque, nosotros tenemos un ataque fuerte por los extremos y por el centro, y eso nos ayudó bastante a resolver el partido. Generalmente los equipos de Costa Rica son los que hay que pensar en ellos, UCR, UNED, generalmente ahí vienen seleccionadas nacionales. A nivel mayor, porque en Costa Rica el voleibol es donde sale de las universidades y no de la federación. Y entonces son los partidos, el partido que vamos a tener mañana y el miércoles contra el equipo de Costa Rica son los que vamos a definir posiciones. Claro que sí, estamos luchando para eso. La verdad que las cipotas han estado entrenando fuerte, han estado trabajando arduamente para buscar la medalla. Muy bien, estábamos preocupadas porque los contrincantes no venían, entonces no sabíamos que esperar. Entonces ya jugando empezamos a agarrar un poco más de confianza porque siempre existe la ansiedad. De manera contundente ganó su primer partido las seleccionadas del equipo femenino de voleibol de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quienes enfrentaron a sus homólogas de la UNAM de Managua. El primer set fue ganado 25 a 8, el segundo 25 a 19 y el tercero 25 a 7. Así que un éxito rotundo y mañana estarán enfrentándose a la selección del equipo de la UCR de Costa Rica. Ana Michelle Lozano, UTV.